y Osorno desapareció completamente del mapa volvió a lo que es Osorno a su lugar en el sur de Chile y Chile volvió a su total desconocimiento del sur del país ay que suena depresivo bueno en realidad volvió el agua eso es todo volvió el agua ahí lo pueden ver en las imágenes como un desconocido ciudadano está abriendo las llaves del agua y todo está funcionando súper bien y de nuevo estamos donde queríamos estar recibiendo agua todos felices el país funciona de maravilla me alegra vivir en este país tan tan maravilla el tema es que las explicaciones son las que quedaron en el aire bueno la que se impuso finalmente fue por los medios por lo menos el que un trabajador como todos los trabajadores irresponsables descuidado probablemente ignorante negro debe ser o moreno una cosa así un chico un gulliche más de ahí de las costas de Osorno dejó abierto una llave y se vació toda la benzina en el agua y eso tuvo contaminado el agua durante mucho tiempo con valor y con arrojo el intendente de la región fue a beber un vaso de agua y demostró con eso que la empresa era seria por supuesto los gerentes no son como los trabajadores los dueños de las empresas en Chile no son como los trabajadores son gente muy responsable que no se colude para cobrar precios falsos no son gerentes de cuarta categoría que engañan al público todo lo contrario son gente súper preocupada del destino del país que creen profundamente en su patria tanto así que Sal ni siquiera es chilena le pertenece a un conglomerado español entonces empezaron a ilvanar teorías de por qué había sed en los hornos y bueno ahí apareció la idea de que primero había una mala organización de la empresa había claramente mala fe incluso algunos hablaron de mala fe así como que de pura mala onda nomás algún trabajador se equivocó y bueno y ustedes saben como son los trabajadores pero otros defendiendo a los trabajadores dijeron no es probable que sea los trabajadores estén mal pagados ahí y eso hace que en definitiva poco importe las condiciones a veces las condiciones de trabajo hace que poco importe el resultado si no terminar el trabajo y nada más otros dijeron que bueno había una serie de condicionantes como la tecnología sobrepasada las empresas no se han modernizado yo creo que definitivamente esto pasa por dos cosas por un cruce en realidad primero entre un estado que abandonó completamente la noción de que el agua es un bien de uso público de propiedad social y un empresariado que nunca ha trabajado para nada nosotros tenemos un empresariado el empresariado grande nuestro no estoy hablando del caballero que tiene un supermercado en el pueblo que es la tienda que tiene nombre y apellido ropa González o el que tiene el tremendo taller mecánico y ahí llegan todos no estoy hablando de esa gente que uno claramente los conoce con nombre apellido se cruza con ellos en la calle que es el votante de derecha el que se inscribió en reanudación nacional porque su cuñado está metido ahí y son amigos se comen un asado con el diputado a la zona no estoy hablando de ese ese que cree que pertenece al empresariado pero en realidad a él no lo dejan entrar en esos lugares como Casa Piedra como el Club de la Unión así antiguamente no pero él cree que pertenece a ese sector no estoy hablando de los grandes empresarios de este país esos que como decía se coluden para cobrarnos presos indignantes por un papel que sirve para para lo que todos sabemos ese empresariado como nunca ha trabajado pues no ha trabajado para nada porque le regalaron todo desde la colonia que le vienen regalando el Estado ha sido su su teta en realidad si hay alguien que puede reclamar el seno materno el pezón brillante de la República no son ni los trabajadores ni los pequeños empresarios ni los medianos empresarios ni los grandes empresarios de pueblo son los grandes empresarios de este país han sido los bebés de pecho de esta nación o sea ¿cómo llegaron a hacerse del agua? bueno la historia en corto es que Augusto Pinochet decide que con ese tono que tenía tan particular donde sostenía que hay que cuidar a los ricos porque son los que tienen la plata y los pobres que se jodan bueno porque los ricos además son los que le dan plata a él obviamente entonces en esa lógica le regalaron prácticamente las empresas del agua que habían costado construir durante 50 años al Estado de trabajo y de llevar agua a todos los rincones de Chile bueno se parceló toda la gran empresa nacional del agua de acuerdo a las regiones y se vendió a precio huevo a los amigos del general entonces esa forma ilícita de de hacerse con el con la empresa hace que por un lado si me la regalaron me tengo que preocupar de cobrar caro no me tengo que preocupar de seguir mejorando seguir tecnificando el tema que es que ahora hay han salido técnicos en todas partes diciendo mira que en realidad lo que pasa es que estamos un poco atrás de la de de las nuevas tecnologías que se ocupan se utilizan y que se yo y defienden el uso privado del agua pero yo digo bueno tuviste 40 años 40 años no pudiste mejorar la tecnología pero si pudiste mejorar los precios para ti porque para nosotros pagamos precios escandalosos miren hay un artículo que les voy a dejar abajo en el en el video léanlo inviten a sus amigos a suscribirse al canal pero tenemos que crecer porque la crítica tiene que crecer y la capacidad de reírse un poco de esto también tiene que crecer y eso solo puede hacerse si hay más suscriptores más comentarios y manda esto a un amigo y dile ya compadre suscríbete a este canal a una amiga de las las 10 ciudades latinoamericanas con el agua más caras de américa latina salió un artículo que les dejo del dínamo algunas de las ciudades latinoamericanas más caras son copia po antofagasta quillota san felipe valparaíso y viña del mar todas las de las 10 7 según este artículo están ubicadas en chile de hecho chile es el país en américa latina con las tarifas más altas de américa latina somos los ciudadanos que más pagamos más que los esto es un mensaje para los amigos de mis queridos amigos de la UDI de renovación nacional de Evópolis que tanto odian a los peruanos a los bolivianos bueno ellos son más inteligentes pagan menos pagan menos agua pagan menos en tarifas de agua pagan menos en esos costos los amigos argentinos también pagan menos los uruguayos bueno todos pagan menos solo en Chile pagamos estas cuotas solo en Chile y hay quienes tienen la cararrajez de seguir defendiendo este sistema seguir defendiendo que hay unos señores que se robaron cogotearon al país salgan en la televisión hablando de emprendimiento de esfuerzo de trabajo cuando te lo robaste flaco te lo robaste te lo regaló un militar entonces con esas condiciones obviamente que algo tenía que fallar y ha estado fallando no solo ahora ha estado fallando durante mucho tiempo hay muchas ciudades en el país de regiones y el que vive en regiones lo sabe donde hay crisis permanentes o eventuales de agua pero que no suelen salir en la televisión entonces esto sale en la televisión porque ya fueron muchos días donde una ciudad completa pero lo vivimos en sectores rurales en barrios Chiloé por ejemplo es una de las provincias con más déficit hídrico del país Ancud es una de esas ciudades vive permanentemente en ese problema esto es habitual y por qué lo que tenemos que entender es que gracias a una política que ha durante 40 años privilegiado el agua como un recurso para la agroindustria además de hacer explotación a través de la compra de derechos de agua entonces gracias a todo eso eso ha configurado en el tiempo que ya estemos de ser un país que era rico en agua a ser un país donde ha habido una disminución enorme hasta un 37% de disminución de recursos hídricos en el país entonces nos está faltando el agua y eso no lo digo yo lo dicen especialistas de la universidad de Chile de la católica que han actualizado el balance hídrico nacional que fue hecho en 1987 o sea desde 1987 hasta el 2017 contemos no habíamos hecho un balance de los recursos que tenemos increíble a pesar de que se nos dice que hay eficiencia eficacia en la labor de estas empresas pero no habían hecho un balance entonces en este balance del 2017 ya nos dicen que en definitiva zonas como todas cuencas hídricas de alta importancia en Chile Loa Choapa Maipo Imperial y Aysén ya tienen un déficit de casi un 40% eso lo que implica es que va a haber una crisis hídrica en Chile horrible porque no solamente por el hecho que va a faltar agua sino que si seguimos en la lógica de este modelo si hay crisis que se va a privilegiar el consumo humano no el consumo de la agroindustria pero además si hay crisis las empresas que desde mi punto de vista ilegalmente ocupan el agua en Chile una de las medidas que prometió la concertación con Patricio Elwin a la cabeza Tatita que ahora parece que fuera santo pero no era nada santo porque a Harto le gustaban los golpes militares pero el caballero prometió la revisión de todas las ventas que se hicieron a privados de las empresas del estado nunca lo hicieron nunca pasó Tatita Elwin y nunca revisaron nada que montón de mentirosos que nunca revisaron nada de hecho cuando vino el gobierno la nueva mayoría se integró el partido comunista que quedó mutis para la galería y no dijo nada de revisar nada fueron a ocupar cargos de gobierno y a sentarse a ocupar el asiento a calentarlo y a ganar lucas eso es lo que llegaron a hacer y de ahí de eso no ha pasado nada por lo tanto imagínense donde ya tienes un 37% de déficit hídrico en las 5 cuencas más importantes de Chile de agua que sostienen tu país que alimentan de agua pero además eso está controlado por empresas privadas que no van a desaprovechar esa crisis en el sur hemos vivido muchas veces ese cuadro en Ancud lo hemos vivido la empresa jamás ha dejado de cobrar jamás y son finalmente las instituciones municipales y las de emergencia las que tienen que meter su manito al bolsillo y generarse crisis económicas locales para poder pagar el agua a empresas que se han aprovechado de la gente durante 40 años entonces ni siquiera hemos tenido gobiernos capaces de decir de tener la más mínima sensibilidad con sus propios ciudadanos para decir mire señores empresas esta agua no se la va a pagar nadie porque esto es una emergencia de carácter humanitario y usted se va a tener que bancar esta se la va a tener que comer no hay que pagarles porque es más sacrosanto el derecho privado que el derecho a la vida de los seres humanos aquí es más importante la noción de propiedad privada por lo demás sobre medios que son naturales como el agua que la vida de las personas entonces todo este circo estas cachetadas de payasos que se pegaron durante la crisis del agua en Osorno que yo tomo agua que no tú no tomas agua conmigo que viene el intendente y Jürgen se saca su chaquito tomando agüita y toda esa parafana y va al presidente que no sé aquí está estamos bien toda esa mentira sobre la cual se hace política en Chile porque en Chile ya es costumbre de ciertos sectores hacer política sobre la mentira y no habla de la derecha y la izquierda porque aquí la izquierda es relativa un día vamos a hablar de eso que entiendo yo por izquierda porque claramente estos 40 años de concertación no fueron de izquierda esa gente no es de izquierda ellos son no sé qué son pero no son de izquierda entonces están acostumbrados a mentir entonces qué nos demuestra esta crisis de no son hay que terminar con la propiedad privada de medios tan importantes como el agua el agua no puede ser una cuestión de empresas privadas devuélvanos lo que nos robaron ya robaste mucho igual que la AFP ya robaron mucho que devuelvan lo que han robado y andete callado para tu casa pero como estamos estamos en dos situaciones una una sociedad que todavía no entiende trabajadores que todavía no entienden cuál es su lugar cuáles son sus verdaderos intereses y a quienes realmente deben defender que es a sí mismos y no a las empresas porque aclaremos el trabajo crea capital y no al revés una demanda clara para mí que debería tener un gobierno de izquierda debería ser devolución de las empresas estratégicas a manos del estado para qué le vamos a dar más vuelta no pueden los privados manejar el agua porque en situaciones de crisis te van a cobrar hasta por una gota si no la otra solución es mis queridos amigos cómprese una escopeta de repetición y prepárese para la guerra del agua para ir y asaltar la empresa y quedarse usted directamente con el agua porque si no va a pasar mucha sed no 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 Gracias.